Hola, ¿qué tal? Hay dos maneras para volver a Windows 10 desde Windows 11. Una es si todavía no han pasado 10 días de que has actualizado a Windows 11, y la otra forma es cuando ya pasaron más de 10 días. La primera entonces, antes de los 10 días, tienes que ir a tu cuenta, haces clic aquí en cambiar configuración de cuenta, y una vez aquí, vas a la izquierda, al final, donde dice Windows Added. Ahora tenéis que ir donde dice opciones avanzadas, y en opciones avanzadas, donde dice recuperación. Bien, una vez en recuperación, haces clic donde dice volver, Acá tenés que poner por qué retrocedes, yo voy a poner por otro motivo, después haces clic en siguiente. Bueno, te dice que intentes actualizar antes de volver, ponemos no gracias, y aquí te dice que va a tardar varios minutos, que tendrás que volver a entrar algunas aplicaciones, que podés perder los cambios realizados, y que por seguridad, hagas copia de tus archivos, pero yo creo que más que nada esto, es porque Windows no quiere que volvás a Windows 10, es para asustar un poco. Haces clic en siguiente. Bueno, si has usado una contraseña en Windows 10, probablemente sea la misma que usas ahora, así que haces clic en siguiente. Bien, acá lo que te dice, es que en cualquier momento, podés volver a Windows 11, y a partir de acá, son todos procesos automáticos, hasta que volvás a tener de nuevo Windows 10. En general, no vas a perder ningún archivo, y se te van a conservar todos los programas. Entonces, haces clic en volver a Windows. El segundo método, es cuando han pasado más de 10 días, y aquí tenés que ir a la página de Microsoft, que te voy a dejar el link en la descripción de este tutorial. Con este método, vas a tener un Windows 10 totalmente limpio. Vas a crear una nueva cuenta, y se te van a borrar todos tus archivos y tus programas. Así que, si hay algo que no quieras perder, tenés que guardarlo en alguna memoria o en la nube. Voy a la página de Microsoft. En la página de descarga de Windows 10, te vas a donde dice descargar ahora la herramienta. Haces clic ahí. Una vez que se descarga la herramienta, vas a la carpeta donde está la herramienta. Y abrís el archivo. Te va a pedir permiso de administrador. Clic en sí. Esto lo voy a sacar. Esto también, para que veamos mejor. Bien, se van a realizar algunos preparativos. Una vez que terminan los preparativos, tenés que aceptar la licencia. Haces clic en aceptar. Seguimos con los preparativos. Lo que tenés que hacer, es actualizar este equipo ahora. Así que, solamente hago clic en siguiente. Ahora lo que va a pasar, es que se va a descargar Windows. Así que, podés seguir usando la computadora, hasta que termine la descarga. Yo voy a cortar el tutorial ahora. Y lo sigo, cuando haya terminado la descarga. Terminó de descargarse Windows. Terminando, ahora el programa se va a reiniciar. Tenés que esperar nada más, que se reinicie de nuevo. Listo. Ahora está comprobando el equipo. Preparando algunas cosas. Y, tenés que aceptar la licencia. Nuevamente, haces clic en aceptar. Bien. Acá, entonces, no podés conservar nada. Se van a borrar todos los programas y todos los archivos que tengas en cuenta. Lo bueno que tiene, es que no vas a necesitar contraseña, porque se va a crear directamente una nueva cuenta. Acordate de guardar todo lo que necesites, en alguna memoria, o en la nube, para que después lo vuelvas a usar. Hacés clic en siguiente. Te pregunta si querés continuar. Hacés clic en sí. Está obteniendo actualizaciones. Esto a veces tarda un poco, pero solo tenés que esperar. Bien, ya terminó con las actualizaciones. Ahora está haciendo algunas comprobaciones. Listo, entonces. Ahora, lo único que queda hacer, es clic en instalar. Hacés clic en instalar. Y de aquí en más, más o menos como hasta ahora, son todos procesos automáticos. No se va a conservar ningún archivo, de lo que tenías. Y vas a tener una cuenta nueva. Hacés clic en instalar. Y listo. Esto es entonces para volver a Windows 10 desde Windows 11. Como siempre, si tenés algún problema con esto, escribilo en comentarios. Y veo como ayudarte. Hasta el próximo tutorial. Chau.